...está siendo víctima de acoso en el sistema de transporte público. De lo contrario, inclusive podrían recibir algún tipo de amonestación. Y vamos a precisar exactamente cuándo se puede considerar que estamos sufriendo este tipo de acoso. Y no solamente en mujeres, también los hombres lo pueden padecer. Vamos a ver estas gráficas para que usted lo tenga muy claro. Indica lo siguiente, ¿cuáles son las condiciones para definir un hecho como acoso sexual? Por ejemplo, manifestaciones no verbales presenciales. Indica miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual. Seguimos con más información para que usted tenga muy claro cuándo lo puede denunciar. Manifestaciones verbales presenciales. Por ejemplo, comentarios, palabras o chistes sexuales humillantes, hostiles u ofensivos. Esto referente, por ejemplo, a cuerpos femeninos o reproductivos para avergonzar. Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. Seguimos con más. La próxima gráfica indica manifestaciones físicas. Contacto físico innecesario. Abrazos, tocamientos en la cintura o piernas, caricias, intentos de dar besos en manos o cabeza, entre otros. Acercamientos, arrinconamientos y también persecuciones. Es una situación que muchas personas han padecido en el transporte público, donde muchas veces hay tantas personas que sujetos con problemas depravados o algún tipo de anomalía, pues, realizan. Y no solamente, como decíamos, le pasa a mujeres, también a hombres. Manifestaciones físicas. Obligar a presenciar exhibicionismo. También intento forzado de relaciones sexuales. Si usted ha padecido esto o ha visto que alguna joven o algún joven lo ha padecido o una persona, no dude en reportarle inmediatamente al chofer de la unidad, porque esto tiene sanciones. Si no se hace, las autoridades podrían, inclusive, amonestar tanto a los choferes como cobradores, porque es una situación que es muy recurrente. Y, por supuesto, las autoridades quieren definir, porque más adelante vamos a estar con un especialista que nos va a definir exactamente todos estos puntos, qué consecuencias podría generar a un acosador, a una persona que nos está molestando y cómo debemos proceder. Seguimos con más.